Y bueno, seguimos aquí en la radio, ya vamos a arrancar con el bloque 3, bloque 3 dedicado a la parte regional, como siempre. Pero como siempre también te voy a hacer esta pregunta, ¿estás estresado, estás angustiado, tenés ansiedad? Bueno, te invito entonces a conocer los beneficios de la práctica de la relajación del cuerpo y de la mente, técnicas que te van a brindar herramientas para salir adelante y enfrentar los desafíos de la vida desde otra perspectiva. Ahora, armoniza tu alma, tu mente, tu cuerpo, con yoga, meditación, masajes, reiki y access bars, turnos al 299-590-0810. Te repito el número para que lo anotes, turnos al 299-590-0810. Entonces, Laura Espinosa, recordá que junto a Laura estamos haciendo un sorteo de masajes y clases de yoga. Van a haber 3 ganadores, el primero se va a ganar una clase de yoga, el segundo un masaje más reiki y el tercero también se ganará un masaje más reiki. Así que, lo que tenés que hacer es, en este momento, estás escuchando la radio, bueno, abrí tu Instagram y anotá, pon ahí en el buscador, Nicolás Bucci NQN, que es mi cuenta, haces clic, vas a la publicación y en la publicación tenés 4 pasos a seguir. Los pasos a seguir son los siguientes, el primer paso que tenés para hacer es que le das me gusta a la publicación del sorteo, le das like a esa publicación, segundo, etiquetas a 5 amigos como mínimo, como mínimo 5 amigos, tercero, seguís la cuenta mía, mi cuenta, Nicolás Bucci NQN y la de laues.nqn, igualmente ahí en la publicación está etiquetada, así que das clic simplemente a esa cuenta, y como cuarto compartís la publicación en tus historias, así que, obviamente, me etiquetas a mi, la podés etiquetar a Laura también, para que podamos ver la gente que está en el sorteo, obviamente, que los que más gente etiqueten, más chances tienen de poder ganar, así que, nada, los invito a que puedan ser parte de este sorteo, estaremos sorteando el viernes 14 de abril, o sea, hoy no, sino dentro de 7 días estaremos sorteando lo que son estos dos masajes, y la clase personalizada de yoga brindada por Laura Espinosa, si querés algún turno, ya te dije el número, lo podés anotar nuevamente, que es el 299-590-0810, ahí comunicate con Laura, y vas a conocer los resultados de esta terapia que es yoga, y de los masajes, también, bueno, con meditación, reiki y access bars, también, así que, bueno, bloque regional, bloque regional, en esta mañana de la radio, en la legislatura, fue sede, la legislatura de la ciudad de Neuquén, fue sede para la presentación de la primera fecha del campeonato del TC neuquino, y sus teloneras 2023, que se disputarán el sábado 8 de abril, es decir, mañana, en el Autódromo de Centenario, el nuevo certamen, va a tener 7 fechas dobles, y competirán destacados pilotos de toda la región, estuvieron presentes la vicepresidenta de la legislatura, la vicepresidenta primera de la legislatura, María Fernanda Villone, el vicepresidente del TC neuquino, Martín Govich, y el secretario de la categoría, Armando Colisiano, y también el presidente de la Federación Neuquina de Automovilismo, Daniel Chasco, Villone manifestó que estos eventos deportivos y culturales se llevan a cabo gracias al trabajo en conjunto entre los municipios, el gobierno provincial y la comunidad, y agradeció al vicegobernador Marcos Kofman, por fortalecer este tipo de actividades en toda la provincia, ya que son de suma importancia, para que los jóvenes no estén inmersos en las adicciones, esto decía la vicepresidenta primera de la legislatura de la ciudad de Neuquén. Bueno, en cuanto al básquet, Pacífico ratificó que le tomó la mano Independiente, y consumó su cuarto triunfo a Lilo en el Clásico, en un partido caliente, Independiente le ganó, perdón, Pacífico le ganó a Independiente, por una diferencia mínima, por 59 a 55. Lo dejó sin invicto como visitante, y para hacerla completa, se prendió en la zona alta de la Liga Federal de Básquet. En el viejo Ramírez, que estuvo explotado de gente, el local lo cerró mejor, y tuvo puntos muy altos, como fue Francisco Hoffman y Lucas Romera. La división sur también tuvo otro partido más, y fue una sorpresa, porque Petrolero superó a Bihuá por 72 a 64, y puso piedras en el camino, en esa búsqueda de arrimar al top 4. El matador logró la tercera victoria en el torneo, y sueña con escalar en la recta final de la etapa regular. Humboldt, el fin de semana, se dio inicio de la Liga de Humboldt del Comahue, competencia que integra de manera oficial a los equipos de Nauquén, y también a los equipos de Río Negro, en un mismo torneo, reguladas por ambas asociaciones, que busca incrementar el desarrollo y nivel en ambas provincias, buscando más continuidad en lo competitivo, y al mismo tiempo elevar el nivel a la hora de que lleguen los nacionales para las diferentes categorías. Desde este fin de semana, y durante todo el año, Nauquén y Río Negro van a animar esta Liga del Comahue, con una cantidad grande de equipos. En ediciones pasadas, los elencos de la provincia vecina participaban como invitados en el torneo de Nauquíro, y ahora lo van a hacer de manera oficial. Hablamos un poquito de judo, se realizó en el gimnasio Javier Carriqueo de San Martín de los Andes, la octava edición de la Copa Chacpelco de Judo, competencia que reúne a Dojos de Nauquén, Río Negro, Chubut y Chile. La asociación de lucha Instituto Cárdenas se quedó con la Copa Challenger y dominó el medallero. 15 instituciones dijeron presente, en un total de casi 300 judokas de diferentes categorías y edades. La ya clásica competencia contó con la organización de Shin Hitai de San Martín de los Andes, liderada por Guillermo Ferrero y Karina Bravo. La asociación de lucha Instituto Cárdenas se presentó con 40 judokas y se quedó con la Copa Chacpelco, la que la edición pasada había sido para 5 saltos, con un total de 150 puntos. Y el Dojo del Oeste Capitalino lideró las acciones, seguido por Diakazuku de Bariloche con 130. Y en tercer lugar, la Escuela de Zipoletti, de Zipoletti con 130 puntos. 5 saltos acumuló 126 y Nihonden 119 unidades. En cuanto al fútbol, por la tarde del miércoles quedó confirmado por parte de la Lifune, la postergación de la fecha número 6 del oficial A y del B se iba a disputar durante ayer jueves y hoy viernes, que son días feriados, buscando adelantar la fecha que se va a perder por elecciones, pero por la falta de disponibilidad de los árbitros, se dio marcha atrás con la doble jornada. La intención era anticipar y poder cumplir con los calendarios exigidos por el Consejo Federal. Y bueno, este fin de semana intentó Lifune meter esa doble fecha para no perder ese fin de semana de la elección, pero tanto la cooperativa como la PAF ellos expresaron en sus notas que sus colegiados no estarían disponibles y esto decían debido a las dificultades organizativas ocasionadas con la demora del cronograma de partidos asignados a nuestra asociación, haciendo imposible el armado de los equipos arbitrales y coordinación de viajes. Ambas notas fueron firmadas por Guillermo Martín, de la PAF, titular de la PAF, y Luciano Julio, titular de la cooperativa. Se jugó solamente un partido de la fecha 6 que se iba a disputar el jueves y el viernes, que fue en la Colonia, en Centenario, donde Centenario le ganó por 5 a 2 a Unión de Zapala y se prende ya en el lote de arriba de la zona A, perdón, del difune A, y en el femenino fue empate y reparto de puntos para ambos conjuntos. Por otro lado, la fecha número 7 sí va a tener desarrollo con horarios oficiales a las 17 el sábado y el domingo a las 16 serán los partidos. A las 17 el sábado serán los femeninos y a las 16 el domingo los masculinos. Y estas son las fechas que se van a disputar. Pacífico jugará ante el rincón, Petroleros frente a Patagonia, Unión jugará frente a Don Bosco, Unión de Zapala, Atlético Neuquén se enfrentará a Centenario, Independiente jugará un lindo clásico frente a Maroneses, San Patricio del Chañar jugará frente a Alianza, Los Canales de Plotier jugarán otro lindo clásico frente a Unión Vecinal, Rivadavia se enfrentará a Ñelo, Villahiris jugará ante Bicicross, Río Grande frente al Porvenir, y Esperanza jugará frente a Confluencia, y Zapere, ahí en Zapere, jugarán frente a Los Cuervos, a San Lorenzo de aquí, del barrio San Lorenzo Sur. Por el Federal A también va a haber fecha este fin de semana, por la zona 1, San Siena se enfrentará a Olimpo este sábado a las 16, Sol de Mayo jugará ante Liniers, este domingo a las 15.30, el domingo a las 16, Cipolletti jugará de local frente a Santa Marina, Gremial de Rawson enfrentará a Villa Mitre también a la misma hora, por esa zona quedará libre Círculo Italiano. Por la zona 2, Ciudad de Bolívar enfrentará a Juventud Unida de San Luis el sábado a las 16, Argentino de Montemais jugará frente a San Martín de Mendoza el sábado a las 16 horas, Estudiantes de San Luis enfrentará allí en esa provincia a Huracán de las Heras el domingo a las 17, en La Pampa, Ferro de General Pico se enfrentará a Atenas de Río Cuarto, domingo 18.30 horas, libre por la zona 2, Esportivos Peñarol de San Juan, por la zona 3, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, enfrentará a Independiente de Chivicoy el sábado a las 17, el Depro jugará ante Esportivo Las Parejas, domingo a las 15.30 horas, y el Esportivo El Grano enfrentará a Gimnasia de Concepción del Uruguay el domingo a las 16, y el domingo a las 16.30 Unión de Sunchales jugará ante Douglas High, libre quedaría en esa fecha el Linqueño, en la zona 4, Boca Unidos enfrentará a Juventud Unida el domingo a las 16.30, el domingo a las 17, Central Norte se enfrentará ante San Martín de Formosa, el domingo a la misma hora, Sol de América frente a Crucero del Norte, y 9 de Julio de Rafaela cerraría la fecha frente a Gimnasia y Tiro de Salta, el domingo a las 19 horas, y libre por la zona 4 quedaría Sarmiento de Resistencia. Así que bueno, cerramos con el bloque 3, bloque regional, donde hablamos de todo el deporte que nos rodea aquí en la zona, así que seguimos con más de tu mañana aquí en la radio, no te olvides del sorteo, no te olvides de que seguimos ahí esperando a que te comuniques, es simple lo que te decía al principio del bloque, solamente me tenés que seguir en las redes sociales, Nicolás Bucci NQN, y entras a la publicación del sorteo, y ahí lo único que tenés que hacer es seguir los pasos, que son, nada, muy simple, tenés que darle like a la publicación, etiquetar al menos a 5 personas, al menos a 5 personas, mientras más etiquetes, más posibilidades tenés de ganar, seguir mi cuenta, y seguir la cuenta de laues.nqn, así se llama la cuenta, laues.nqn, y compartir la publicación en tus historias, habrá 3 ganadores, el primero se ganará una clase de yoga personalizada, el segundo un masaje más reiki, y el tercero también se ganará un masaje más reiki, así que bueno, seguimos aquí en la radio, con toda la información, junto a Álvaro Castillo, y nuestro amigo Joel Asiari, que está del otro lado.